No, 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 no. Creo que uno no puede negar la historia de este club. Me hace recordar mucho a mi época en Liverpool. Liverpool es una ciudad no tan grande, no es de las más grandes de Inglaterra, pero en su ciudad cuenta con dos equipos, como es el Liverpool y el Everton, parecido a lo que pasa acá. La gente muy seguidora de su club, muy fanática, no solamente en el hecho deportivo, sino en todo lo que transmite el club a nivel de valores. Y bueno, ya te digo, como todo eso, al final, yo estoy en una etapa de mi vida y en una etapa de mi carrera donde necesito ir a un lugar que me represente en muchas cosas. Y bueno, he encontrado... ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ...que me representan y que me hacen sentir de que bueno es de que puedo... ...todo... y puedo disfrutar de lo que más me gusta que es jugar a la América. ...el último dos preguntas... ...en todo este tiempo que estuviste en el exterior, tuviste vuestro fútbol a la distancia y... una opinión hoy por hoy, ¿qué es lo que más te gusta del fútbol argentino y algo que no te gusta de nuestro fútbol? No, mira, digamos, primero no sé de las personas que les gusta hablar o opinar cuando no estás adentro de la cuestión. Hoy de momento yo todavía no lo estoy. A partir de enero cuando vaya conociendo o vaya redescubriendo, no es que tampoco vengo de la luna, sino que he dejado de estar. Pero bueno, obviamente he cambiado. Básicamente el fútbol argentino, con nuestros efectos y nuestras virtudes, es algo que nos representa muchísimo y obviamente en el que yo también me siento muy representado porque he jugado muchísimo tiempo en la selección y el hecho de haber estado en la selección hacía que venga y viva lo que era a modo selección, pero lo que era el fútbol argentino, es algo que no podemos cuestionar. Y que al final el que salió de acá le gusta volver a vivir. Así que para mí volver a meterme un poquito, como decimos en la jerga, quizás en el barro, es algo que me genera mucha ilusión y que trataré de hacerlo de la mejor manera. Bueno, una pregunta acá, Javier. Germán, de esta rueda de provincia, de la ciudad de Atlántida, una para más chelana y otra para vos, Javier. ¿Sentís que tal vez jugó el argentino en esta parte final de tu carrera? De alguna manera, yo sé si arriesgas, pero tenés que arriesgar un poco todo lo que hiciste en la selección y el prestigio que has logrado desde la junta? No, creo que el jugador de fútbol, hasta el último día que se retira, por el amor propio que tenemos, está ahí en el juego. Nosotros nos preparamos desde muy chico para competir y para tratar de, dentro de un campo de juego, demostrarle al adversario, a nuestras armas y nuestras herramientas, que somos mejores que ellos. Bueno, en definitiva, en el plano individual, es un poco eso, es venir acá, primero demostrarme a mí que a esta edad todavía me sigo manteniendo vigente y sobre todo después, obviamente a nivel grupal, tratar de aportar de la mejor manera para ayudar a que el equipo vaya cada vez mejor, como lo van a hacer todos nosotros compañeros, digamos, al final es el vínculo común que tenemos como equipo. Y para el presidente, ¿y la incorporación de Javier Macherano de alguna manera marca el comienzo de un siglo donde quizás incluye una apuesta fuerte a lo deportivo con la llegada del poder de la jerarquía de Macherano? Y la incorporación de Javier no es algo más, no es algo más. Por suerte, tenemos una base importante en la cual Javier nos va a dar un salto de calidad. Javier Macherano, él habla un poco de lo deportivo, digo, siendo o no siendo más o menos jugador, no necesariamente no aportas o no le puedes dar un salto de calidad a tu equipo. Él con sus características, con su personalidad, con lo que transmite, con lo que se sabe del juego, nos va a ayudar muchísimo, creo muchísimo. Y estamos dentro de un proceso de construcción, me parece, en el cual está claro que la llegada de Javier nos va a dar un salto de calidad, pero tenemos que seguir trabajando con la llegada de él, digo, podemos decir que ya está. Y me parece que todos aquellos componentes que tengamos, aquellos que puedan llegar y aquellos que obviamente están, van a hacer que el proceso a largo plazo sea exitoso. Nosotros tenemos que apuntar a eso. Sería muy necio decir, bueno, acá llegamos y listo, por esto está. Y no, es una constante construcción, me parece, es que tenemos que participar todos y no cargar en la mochila solamente a uno. Muy bien, muchísimas gracias. 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 Gracias.